Faltan elementos básicos para el funcionamiento del hospital y nadie reacciona, somos nosotros que nos estamos quejando, pedimos, pedimos, pedimos y todo lo que pedimos cae en saco vacío. De hecho el Ministerio de Trabajo, podemos decir que en las últimas decisiones ha tomado partida del lado nuestro, porque cuando nosotros dijimos no están los números, no hay ningún tipo de respuesta, no se llama concurso, bueno, vamos a seguir con el paro, el municipio, el Ministerio de Trabajo en Pergamino pidió que se dicte la conciliación obligatoria y el Ministerio decidió rechazarla, porque ve que no se resuelve el conflicto, no porque nosotros no tengamos voluntad, sino porque el municipio no tiene voluntad y no busca respuesta para todos los problemas que estamos planteando. El municipio no puede decir que desconoce el funcionamiento del hospital, porque venimos gritando, se podría decir, de febrero a la fecha y no se ha resuelto nada y no ha pasado, han sucedido algunos casos graves, pero pueden ser muchísimos más y no se soluciona nada. Y nosotros más que... En la vida estamos jugando con la suerte. Nosotros más que el reclamo no podemos hacer, nosotros hacemos el reclamo al municipio, el municipio no nos responde, bueno, nosotros queremos que la gente sepa que esta es la situación en la que estamos trabajando. Encima de que estamos trabajando mal porque falta gente, encima estamos mal pagos. Y nadie nos responde, nadie nos... No tenemos solución. Ahora, con una situación tan grave, ¿cómo esto no llegó a provincia? ¿Cómo provincia no está tomando en sus manos de alguna manera intervenir en esta situación? No, debe tener otra situación. Intentamos llegar, pero no tuvimos respuesta, ¿viste? Tampoco... El paso siguiente, después del Ministerio de Trabajo, ir a provincia. Le dio una instancia más, esta. O sea que después de este paro, si no hay alguna propiedad de positivo, pasa a la provincia y de ahí, ¿cómo es? Y no, no sé, no, la verdad, desconocemos nunca esa instancia. Bueno, estamos con los abogados, que son los que nos van a ir dando un poco, porque encima tenemos que interiorizarnos en cómo es todo el manejo legal, que nosotros desconocemos, porque nosotros ante un reclamo... Somos médicos. Ante un reclamo, nosotros decíamos, no funciona tal cosa, falta tal cosa, y notificábamos al director, al municipio. Pero, bueno, tampoco sabíamos, por ejemplo, que había que hacer la notificación al Ministerio de Trabajo. Entonces, es como que tuvimos que empezar todo de cero, porque para algunas cosas las formalidades sirven, para algunos temas las formalidades sirven y para otros no. Entonces, a nosotros nos exigen todas las formalidades. Y estamos trabajando, a veces, sin pediatras, sin obstetras, sin ginecólogos. Pero a nosotros sí, para hacer un paro nos exigen formalidades, para ir a una reunión, tenemos que hacer una lista de las cosas que faltan, de que no sé por qué tenemos que hacer nosotros, yo tengo que venir a trabajar, no me tengo que estar fijando qué le falta al hospital, no es mi responsabilidad. Yo me presento a trabajar, cumplo mi horario y me voy. No tengo que estar casi en la parte de gestión. ¿La relación con la dirección del hospital? Ni buena ni mala. No, nada. Está de vacaciones ahora, director, hace 15, 20 días. ¿Y quién ocupa el lugar de maestro? Creo que el doctor Castaño, creo, no sé. Yo no lo vi, yo tampoco. A mí nadie me notificó, nada. Martes, miércoles y jueves de esta semana, y martes, miércoles y jueves de la semana siguiente. ¿Cuatro, cinco es miércoles la semana que viene, no? ¿Miércoles o jueves? Uno, dos y tres es la semana que vienen los paros. ¿Y después la otra tendremos falla a la noche? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!